Música Pisteando con mis amigos Recuerdo llegante cuando estábamos bien morrillos En las banquetas jugando a los carritos Y ahora de verdad ya los hemos convertido Y muchas cosas yo he vivido Mi infancia fue bonita pero mucho lo he sufrido Tantos desprecios que tuve que tomar un camino Yo solo pensaba en hacer billetitos Mi pistola apacada al cinto Me protege de la muerte por si hay algún peligro Mi madre reza por su hijo que se ha ido Pero Dios bendice por siempre mi camino Ahora que mi negocio ya lo ven generando Los hocicones dicen que suerte la que he tenido Ese malandro Los que no saben cuánto trabajo a mi me ha costado Pero la envidia nunca duerme Solo tengo comprobado Gracias a Dios muy bien me ha ido Ahora ya ayudo a mi familia y mis viejitos No somos ricos pero tampoco sufrimos Ahora ya alcanza pa' darles unos lujetos Y muchos lujos exclusivos Me ven portando y dicen que ya soy bien presumido Los que no saben que de niño repetía lo mismo No alcanzaba ni pa' comprar nuevos zapatitos Ahora mami ya la miran con su nueva ropa También a papi ya lo miran bien feliz paseando En su nueva troca Bien bendecido yo me siento por haber logrado lo prometido Nada fue fácil claro que también mucho le sufrimos Y aunque muchos le hemos sufrido Aquí seguimos dándole pa' llegar hasta la cima vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!